Esto tiene una historia porque mi viejo era muy burrero y hace poquito en el clásico de San Jerónimo hice esta canción y ver toda la gente ahí en la tribuna cantándola la verdad que se me puso al pie de agua y me dice Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al secar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza mentejo de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al mirar sonriendo el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si esa me olvida que importa perderte mil veces la vida para que viví Gracias por ver el video